¿Qué tal? Ya no sabía que acá había vida. ¿Y el bebé? ¿Cómo lo conocen? Hay que ver con mi bebé, la ponocha. ¿Papá te da lavado, arenas? El famoso chorro. ¿Eso está nublado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ahora voy a viajar? Ahorita. Ahorita voy de viaje. Mira, ¿verdad? Esta muchacha, ¿quién la conoce? No, 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 no. ¿No sabes quién es? Es Heidi, la isa Elena. ¿De qué? Heidi, la isa Elena. Heidi. y cuánto más ganar por el cántaro de agua no de verdad yo estoy trabajando pero 10 centavos es más de la coca ahí es alcalde, trabajeis, dídele vamos a ver que estoy trabajando ahorita trabajando en el chorro, mira mentiroso mira dónde estás pues, y uno con tu trabajo está trabajando trabajando, que trabaje rápido ay pícaros no, es que le vamos a agarrar a Lilia que viene de arriba del cerro ah no, te gusta ver el cerro ajá tomaría bonerje en el aire tomaría bonerje en el aire bonerje le vas a decir saludos a la familia y está le andando roto atrás hoy ¿vall? ¿le mando? ¿quién te da el voto de Iván? no... no anda ahorita oh espérate voy a asegurarme no, no deja la piscina de agua ay apurante ¡Apúrate, Bolnerje! ¡Adiós, le voy a dar a dos pichines! ¡Apor fíralos! ¡Tiene que estar uno en el sajín! ¡Apúrate, Bolnerje! ¡Me entiendes, Franco! ¡Prajones! No, pero te voy a mandar algo de todo modo ¡Apúrate, Bolnerje! ¡Apúrate, Lidia! ¡Adiós, apúrate, Lidia! ¡Apúrate, Bolnerje! ¡Apúrate, Bolnerje! ¡Se volve a ser perdido de cada uno! ¡Puede ser burrito! ¡Dame agua aquí, usted de este lado! ¡Pafor! ¡Agarre, Coraz, el año! ¡Mira, a ver! ¡Me viene a pegar todo! ¡Sí! ¡Tiene a Martín callado! ¡Vinete! ¡Vaya, José! ¡Que te pase, Bolnerje de ahí, mira! ¡Pájalo, Yany! ¡Pájalo! ¡Que notábamos! ¡Apúrate, Bolnerje de ahí! ¡Suscríbete! ¡Ven, Otra vez, el año, yany! ¡Lo conoce el año, Santo! ¡Que niño no entiende!